Galilea Montijo, una de las importantes estrellas del programa hoy, se encuentra involucrada en un escándalo en relación con su supuesto pasado como teibolera. Síguenos para conocer esta inquietante historia. La revista TV Notas dio a conocer que el negro historial de la conductora Galilea Montijo salió a la luz por fin, un hecho que generó toda clase de reacciones entre los cibernautas. El portal de espectáculo refirió que en el aniversario número 23 del programa Ventaneando, la conductora Patti Chapoy explicó que no les dice qué hacer a sus presentadores y reveló información inédita sobre su ex colaboradora, Aurora Valle. Patti Chapoy aseguró que cuando Aurora Valle se retiró de TV Azteca se topó por primera ocasión con Galilea Montijo. En dicho encuentro, Aurora Valle le reclamó a Galilea Montijo que no debía olvidar sus raíces, ya que ella comenzó su vida laboral en un centro nocturno en el que daba rienda suelta a la sensualidad usando el tubo, un hecho que permanece en el plano del rumor. Aurora Valle dijo que es oriunda de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que conocía muy bien los inicios de Galilea Montijo. Al estallar esa bomba, la presentadora Aurora Valle le pidió disculpas a Galilea Montijo, echándole la culpa a Patti Chapoy por supuestamente obligarla a soltar dicha información, por lo que la conductora de hoy aceptó en broma lo ocurrido. Como forma de aclaración se revela que los datos antes presentados son parte de un chisme que la misma Galilea Montijo confirmará o desmentirá en su momento. Fotografía a Twitter con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.